En español, cuerpo puede referirse a algo vivo o muerto. En parte, porque cierto saber médico se construyó a partir de la disección de los cadáveres. Y quizás también por eso, muchos médicos todavía no saben cómo tratar a los vivos. Lacan habla de la conformación de la imagen del propio cuerpo a partir del estadio del espejo. Momento en el que el infante se identifica con el reflejo que le devuelve la superficie pulida, abriendo paso al narcisismo en el que el sujeto sortea su falta estructural. A pesar de que tal explicación intenta relativizar el alcance de la imagen, esta concepción del cuerpo, imagen, vivo o muerto, todavía es sostenida incluso por movimientos aparentemente progresistas. En la carta 69, Freud advierte el modo en el que una verdad se vive en el cuerpo independientemente de lo que se entiende como cualquier correspondencia con los hechos. Para Heidegger, a partir de Platón, se produce un desviamiento de la experiencia antigua de la verdad, porque el filósofo nos introduce en un juego según el cual lo verdadero se determina por correspondencia de una copia o representación con una presencia o imagen original. En la época de la imagen del mundo, como Heidegger nombra a la empresa metafísica que llega hasta nuestros días, el mundo mismo es una imagen que se enfrenta al sujeto. La imagen de un espacio geométrico, de una mujer delgada, de un hombre con un auto, una bandera flameante, un gráfico estadístico, una planilla de cálculo, etc. La lista es interminable. Lo verdadero se constituye así como un momento de lo falso. El alma, antiguamente, también era una imagen. Una imagen secundaria que aparecía una vez que desaparecía aquello preeminente y siempre con vida, el cuerpo. Uno de los grandes aciertos del psicoanálisis ha sido notar que no basta, como hizo Aristóteles, con co-implicar al alma y al cuerpo, sino que a esta altura es más necesario proclamar su completa identidad. Pero cuidado, porque esto que parece reducir al alma, en realidad evidencia la inconmensurabilidad de un cuerpo incapturable, inimaginable.